Buenos días, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre un tema que es bastante común en nuestra práctica clínica de medicina vascular que es pacientes que han tenido un sangrado gastrointestinal y cuando reiniciar su manejo anticoagulante o antiplaquetario, o sea el reinicio de antitrombóticos en este contexto. Mi nombre es Alejandra Solano, soy residente de medicina vascular. El día de hoy agradecemos la presencia del doctor John Jaime Carvajal, gastroenterólogo que nos acompaña y quien me asesoró también en la realización de esta conferencia. Entonces, importante para dar inicio como tal a todo lo que vamos a presentar el día de hoy, tener en cuenta que la hemorragia gastrointestinal es dada por anticoagulación oral, hasta en un 47% de estos pacientes tienen un sangrado gastrointestinal, siendo después de la epistaxis, por ejemplo, y la hematuria, el tercer sitio más común de una hemorragia que es no mayor clínicamente relevante y es importante tener en cuenta que su incidencia es más de cuatro veces el sangrado gastrointestinal a los 30 días de iniciar la warfarina y que esta incidencia es de 1.6 por cada 100 pacientes al año tratados por enfermedad tromboembólica venosa o hasta 1.9 tratados por fibrilación auricular y que es una consecuencia, una complicación de la anticoagulación que es mortal, con una mortalidad para todas las causas hasta el 15% y en otras series se ha indicado que esa mortalidad varía entre el 11 y el 13% a pesar incluso de haber hecho una reversión de la anticoagulación. Entonces, teniendo en cuenta esto y la importancia, vamos a dar inicio a una serie de casos clínicos en los cuales se van a colocar pacientes muy similares a la vida real y de los cuales saldrán algunas preguntas que daremos resolución durante la conferencia. Entonces, este es Raúl, es un paciente de 75 años, previamente funcional para sus actividades básicas y avanzadas, antecedentes de hipertensión, de diabetes, cardiopatía isquémica con una fracción de eyección del 30%, enfermedad coronaria revascularizada hace 5 años, no se conoce la anatomía, es portador de cardio desfibrilador, tiene diagnóstico de una fibrilación auricular, tuvo un evento isquémico transitorio en el 2018 y adicionalmente viene en seguimiento porque tiene una enfermedad renal crónica estadio 3B. El paciente fue fumador pesado hasta hace 20 años y viene en manejo pues para su cardiopatía isquémica con carbedilobrenal april, aspirinator bastatina y venía tomando rivaroxaban de 20 miligramos. El paciente diarios, el paciente de consulta porque tiene dos días de evolución de hematemesis, presentó una deposición meliónica hoy y pues además del cuadro ha venido refiriendo algo de fatiga, mareo y también tuvo un evento de lipotimia. El paciente refiere que suspendió la aspirina hace dos días pero que continuó con el rivaroxaban y que lo tomó hace seis horas. Ingresa pues con toda esta sintomatología hipotenso con una frecuencia de 130, taquicárdico al parecer ritmo regular, somnoliento, diaforético, con las mucosas secas y las conjuntivas pálidas, al examen físico positivo pues algo de dolor abdominal a la palpación en el epigastro pero sin signos de irritación peritoneal y sin edemas en sus extremidades. En los paraclínicos que se le hacen al ingreso, el paciente tiene una anemia severa con una hemoglobina de 5, normocítica normocrómica, leucocitos en el límite superior, leucocitos de 10.500 y plaquetas de 120.000, con una función renal alterada, una creatinina de 2.5 con un boom de 80 que da una relación boom creatinina de 32, transaminazas normales, tiempos en rangos normales y un electro con evidencia de ritmo sinusal sin una isquemia aguda ni bloqueos, solamente con estigmas de una necrosis de cara inferior. El paciente se empieza la reanimación con líquidos endovenosos, se transfuna en tres unidades de glóbulos rojos, pero el paciente persiste con inestable hemodinámicamente, con somnolencia y signos de bajo gasto requiriendo inicio de soporte vasopresor. Entonces vemos que es un paciente que tiene muy alto riesgo trombótico, un paciente con una fibrilación auricular de base, enfermedad coronaria previamente, hipertenso diabético, y que Chats-Bax de este paciente le da 8, además había presentado una IT previamente. Su riesgo de sangrado de base previo a este sangrado agudo tenía un Hasblet de 5 y en estos momentos ha presentado un sangrado gastrointestinal alto que es mayor porque está inestable hemodinámicamente, ha perdido, tiene una hemoglobina de 5, o sea, ha perdido una importante cantidad de hemoglobina con requerimiento transfusional de glóbulos rojos. Y otra cosa importante es que el paciente, a pesar de que venía el manejo con reanimación hídrica, líquidos, transfusión, el paciente persiste inestable hemodinámicamente con deterioro como tal de su función. Entonces, en este contexto, la pregunta es, ¿cuál es la conducta a seguir de este paciente? Entonces, es poner infusión de IVP y endoscopia emergente, o sea, una endoscopia emergente dada por aplicas de realización menor a 12 horas, o es trasladar a cuidados intensivos, ponerle inhibidor de bomba de prototones en infusión y endoscopia temprana, o es iniciar hidarucizumab o vitamina K, o es transfundir plaquetas y ácido tranexámico. Entonces, en este paciente, ¿cuál sería la conducta a seguir con todos estos elementos? Vamos a dar, entonces, inicio a la revisión para saber qué vamos a hacer. Entonces, el sangrado gastrointestinal por anticoagulantes es, pues, en alto, bajo o intermedio, depende de algún tipo de patologías específicas que se relacionan con este. Entonces, la hemorragia gastrointestinal alta podría ser en primera instancia, o sea, implicado la úlcera péptica y la esofagitis como primeras causas de este sangrado gastrointestinal alto y el bajo. Hasta en un 30% está descrito que la causa es la enfermedad diverticular y que pacientes, sobre todo mayores, el adenoma o las neoplasias malignas, tienen un riesgo de 20 veces más, pues, de presentarse, es decir, que tienen un sangrado gastrointestinal y que posiblemente después se les encuentra, pues, su compromiso neoplásico. Y esto, pues, varía en pacientes que no tienen anticoagulante hasta un 3.9% versus el 9% de los pacientes que toman anticoagulación. Y el sangrado gastrointestinal intermedio de intestino delgado es, pues, dado sobre todo por angiodisplasia, la enfermedad de Crohn y la enfermedad celíaca. Estos son usualmente los principales patologías que están descritas en el sangrado. Entonces, aquí vemos un cuadro en el que nos comparan los diferentes estudios de fibrilación auricular, enfermedad tromboembólica, venosa y trombosis asociada a cáncer con los nuevos anticoagulantes o con los anticoagulantes directos, davigatran, rivaroxaban y apixaban y edoxaban, que no lo contamos con él. Y la proporción de sangrado mayor lo observamos en esta columna, ¿cierto? En el cual el porcentaje de sangrado fue mayor para el davigatran y para el edoxaban, un poco menor para el rivaroxaban y mucho menos para el apixaban. Sin embargo, no hay, pues, como tal, ensayos clínicos aleatorizados que los comparen directamente, pero sí estudios retrospectivos que han mostrado de alguna manera que esta relación de porcentaje de sangrado gastrointestinal sí es menor, sobre todo con el apixaban en comparación a los nuevos, a los otros anticoagulantes directos. También lo observamos aquí en eventos de enfermedad tromboembólica venosa que en estos, pues, el apixaban y el rivaroxaban fueron casi similares el porcentaje de sangrado gastrointestinal y en cáncer asociada a trombosis en el caravaggio, el apixaban también tuvo menor porcentaje de sangrado, mayor en comparación a los otros anticoagulantes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para sangrado? Pues, es muy importante tener en cuenta previo sangrado gastrointestinal, la anemia, el uso de antiplaquetarios previamente tiene un HR de 1.5, el tabaquismo y la obesidad, y también es muy importante tener en cuenta el tipo y la dosis de anticoagulante, el tipo y la dosis de anticoagulante que el paciente está tomando. Entonces, es importante tener en cuenta que este paciente no ha tenido desafortunadamente un manejo previo que fue adecuado, que era, estaba tomando rivaroxaban de 20 miligramos. Entonces, pues, el paciente tenía una tasa de filtración que era menor de 50 y, pues, en este paciente se debió haber hecho previamente también un ajuste de este factor. Entonces, el tiempo de reinicio de anticoagulación en este paciente, pues, depende de la indicación de las terapias concurrentes de la función renal y hepática, los factores de riesgo reversibles que el paciente, pues, se valoren en su historia clínica. Es muy importante asegurar la corrección del origen del sangrado, es decir, lograr una hemostasia y un manejo, pues, endoscópico y valorar el riesgo trombótico versus el hemorrágico que el paciente tiene. Entonces, aquí observamos en este consenso las diferentes categorías de riesgo trombótico en el cual decimos que el paciente que tiene un muy alto riesgo trombótico es aquel que tiene una fibrilación auricular con un Chatsbax mayor a 6, que tiene válvula mitral mecánica o que tiene dispositivos de asistencia cardíaca o pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con intervención precutánea con una estén liberadora de fármacos en menos de 8 días y que ha tenido también pacientes con alto riesgo que tienen un síndrome coronario intervenido entre 8 y 30 días que tienen una fibrilación auricular con un Chatsbax entre 4 y 5 o que tienen usuarios de válvulas aórticas mecánicas bivalves y es moderado cuando ya su implante del Stent lleva más de un mes hasta 12 meses o tienen un Chatsbax de entre 2 y 3 y bajo moderado abajo cuando el Chatsbax está entre 1 y 2 bueno dependiendo del género y también cuando el paciente tiene una enfermedad arterial una enfermedad coronaria que es estable y que lleva más de 12 meses de haberse implantado su Stent aquí vemos otra de las cuadritos en los cuales se mencionan en las guías de en las guías de endoscopia que pues vemos que los pacientes con alto riesgo son los que tienen una válvula cardíaca mecánica también mitral o que tienen un evento de de ACV reciente o que tienen una enfermedad tromboembólica venosa en los últimos tres meses en otras partes este tiempo varía y dicen que el último mes y vemos que el riesgo trombótico intermedio también se menciona en pacientes con prótesis valvular abortida bicúspide y con factores de riesgo adicionales o que tengan un evento tromboembólico venoso en tres a seis meses o cáncer activo los eventos tromboembólicos se incrementan muy importante este punto y es que se incrementan a las dos semanas de interrumpir de interrumpir como tal el anticoagulante y que esto se incrementa hasta cuatro por ciento más a los 90 días de haberlo interrumpido entonces el riesgo grande de hacer recurrencia trombótica se presenta sobre todo después de 15 días de su interrupción otra cosa que es importante valorar es el riesgo de zambrado en el cual tenemos que establecer el hazble inicial que tiene el paciente en nuestro caso un hazble mayor igual de cinco mejor dicho y ver si el paciente ha tenido un sangrado intracerebral o si es un sangrado que amenaza la vida así sea extracerebral y los pacientes que tienen un bajo riesgo son los que tienen un sangrado menor extracranial sin compromiso pues ni eventos que generen inestabilidad hermodinámica ni que amenacen la vida la recurrencia al sangrado de estos pacientes se ha indicado que es hasta el 5% a tres meses sin anticoagulación y que se incrementa hasta cinco veces la recurrencia cuando hay un sangrado previamente y que el riesgo se va incrementando el riesgo de hemorragia recurrente se incrementa 5.3% cada año cuando se reanuda la anticoagulación sobre todo cuando hay compromiso renal y hepático y no se ajustan las dosis y que mayor resangrado se da con iniciar una anticoagulación antes de siete días aquí observamos entonces que la recurrencia de sangrado gastrointestinal en los diferentes estudios en estos pacientes encontramos que usualmente el tiempo de reinicio del nuevo anticoagulante se dio entre siete días la mayoría de los días y quince días en la mayoría de los estudios entre siete y dieciséis días perdón y en los pacientes que tenían enfermedad tromboembólica previamente pues no fue como muy establecido este tiempo de reinicio y se encontró entonces una recurrencia a noventa días que varió entre casi cuatro por ciento hasta un quince por ciento de recurrencia en los pacientes a los cuales se les reinició entonces vamos a hablar específicamente de la hemorragia alta no variceal en los cuales los pacientes su principal causa son las úlceras pépticas gástricas y duodenales y que de ahí le siguen las enfermedades erosivas la esofagitis la malignidad sobre todo en grupos etarios elevados el síndrome de Mallory Way la lesión de diulafo y los idiopáticos ya son un poco más raros y es importante tener en cuenta que las úlceras que más riesgo tienen desangrado son aquellas que tienen o que miden más de dos centímetros que son excavadas y que tienen un vaso visible mayor a dos milímetros o que están en un área vascular de alto riesgo o en la curvatura menor en las guías europeas de sangrado gastrointestinal no variceal del 2021 se indica que los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica y estaban consumiendo warfarina se debería utilizar vitamina K pero no en los pacientes que tienen una válvula mecánica por ejemplo mitral que tienen un alto riesgo de trombosis de la misma y que en estos pacientes con inestabilidad hemodinámica o sangrados que amenazan la vida se debería utilizar como complejo protrombínico o si no hay en su defecto plasma fresco congelado siendo esta una alternativa pues o la última alternativa y cuando hay una inestabilidad hemodinámica o sangrado por anticoagulantes directos el agente de reversión se podría considerar el IDARIS y SUMAP en pacientes con davigatran o el andexaneg en pacientes con rivaruzabana o pixabana aunque realmente son estudios de baja calidad los que indican que se podría utilizar complejo protrombínico en estos pacientes en caso de que los agentes de reversión no estén disponibles y porque nuestro medio además de que son costosos no en todas las instituciones los tenemos entonces lo otro es la importancia que se hace en la guía de que la endoscopia debe ser temprana es decir menos de 24 horas pero no debe ser emergente ni pedirse para que se realice menos de 12 horas entonces debe ser realizada en las primeras 24 horas y el paciente ya debe haber iniciado una infusión ellos recomiendan infusión de inhibidores de bomba de protones o sea con su respectivo bolo y ya como una alternativa dejarle el IVP en dosis altas cada 12 horas pero inicialmente se indica hacer un inicio de infusión en pacientes en los que se les encuentre una un Seraforest 1A o 1B se debería dar tratamiento con inyección de pinefrina más una terapia que puede ser térmica o mecánica como pinza caliente o clip y cuando el Forrest es 2A la terapia debería ser térmica en contacto o sin contacto podría ser una terapia mecánica o inyección de un agente esclerosante pero nunca dejar la inyección de agente esclerosante como única opción siempre debería combinarse y en el Forrest 2B se debería hacer la extracción endoscópica del coágulo y posteriormente hacer una terapia mecánica o térmica cuando hay una recurrencia o un fracaso a una segunda hemostasia se considera que el paciente está con refractariedad y se recomienda en las guías hacer embolización angiográfica en estas guías de fibrilación auricular del 2021 proponen este algoritmo en pacientes con hemorragia activa en los que se debe buscar siempre su función renal plaquetaria los tiempos como están aunque estos no siempre tienen que estar alterados no hay necesidad tampoco de medir antidiesa en estos pacientes y se debe pues en pacientes que tienen vitamina K antagonistas de la vitamina K se debería valorar si la hemorragia activa es potencialmente mortal se debe considerar entonces la administración de complejo protrombínico y plasma fresco congelado en caso de que no esté disponible y aquí ellos mencionan que podría considerarse la reposición plaquetaria aunque en las guías europeas de gastroenterología endoscopia no la tienen como una indicación o sea no se recomienda hacer transfusión de plaquetas cuando la sangrada es moderada o grave se podría administrar además de la reanimación hídrica y la transfusión considerar y poner vitamina K y cuando el sangrado es menor es simplemente suspender la anticoagulación cuando el sangrado es por nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos es un sangrado potencialmente mortal lo mismo usar un antídoto específico o complejo protrombínico y cuando es moderado o grave muy importante pues hacer su reanimación y tratar la causa y cuando el paciente lleva dos o cuatro horas de haber tomado el medicamento se podría considerar hacer un lavado con carbón activado en estos pacientes para disminuir la reabsorción del mismo en el caso clínico entonces de nuestro paciente la respuesta correcta es que se traslada a cuidados intensivos se le inicia IVP en infusión y se hace una endoscopia temprana a las 13 horas se le realiza se encuentra una úlcera en la curvatura menor que se excava a dos centímetros con un Forrest 1B se le realiza tratamiento de inyección de pinefrina y terapia mecánica y el paciente pues tiene una evolución satisfactoria aquí vienen algunas preguntas y es bueno ya creo que respondimos una y es de las tasas de sangrado por anticoagulación pero también es cuando es el tiempo adecuado para reiniciar la anticoagulación luego de un sangrado y qué tipo de anticoagulación y además en este paciente que venía tomando antiagregante plaquetario cuando sería el momento de reiniciar entonces encontramos que en la hemorragia alta no varicial por anticoagulantes en un estudio de 871 pacientes retrospectivo que 25% de estos sangrados fue por un ser apéptica y hasta un 38% fue por anticoagulantes y un 52% por antiplaquetarios la mediana de reinicio de esta terapia fue a los 5 días y se encontró que cuando se reinició hubo mayor sangrado gastrointestinal recurrente entre los que se reinició un 30% y entre los que no se reinició un 23% estadísticamente significativo pero encontramos otros estudios que indican que no hay o bueno que es mayor el riesgo de eventos trombóticos inmortales en comparación a la recurrencia de sangrado como lo vamos a ver entonces ¿qué se recomienda en las guías europeas? que el reinicio debería ser entre el día 7 y 15 posterior al sangrado una vez haya hemostasia y una vez ya se haya hecho un tratamiento endoscópico y se haya controlado el sangrado cuando los pacientes tienen un alto riesgo trombótico se debería reanudar a los 7 días y considerar una terapia puente con heparinas de bajo peso molecular la primera semana dependiendo de qué tan alto es ese riesgo trombótico y cuando el riesgo trombótico es moderado abajo estos pacientes se podría considerar reanudarlo entre los 14 y 21 días siguientes a la hemostasia del evento de sangrado entonces es muy importante siempre al reanudar el anticoagulante siempre ajustar la dosis dependiendo de la función renal que el paciente tiene o el peso o la edad siempre prescribir un anticoagulante directo que tenga menos riesgo de hemorragia que como lo vimos pues son datos indirectos que tenemos pero si se ha encontrado por ejemplo menos riesgo de sangrado con el apixaban y es muy importante tener en cuenta que no depende del INR inicial que se encuentre en pacientes con warfarina el riesgo o la predicción de sangrado entonces esto no debería ser un parámetro que tengamos en cuenta para pensar en recurrencias aquí vemos la recomendación de las guías la anticoagulación se debería reiniciar tan pronto como el sangrado esté controlado preferiblemente después de siete días del evento de sangrado y pues tener en cuenta muy importante que la vida media de los nuevos o de los anticoagulantes directos pues es mucho menor que la de los antagonistas de vitamina K y por eso deben ser muy iniciados con cautela y estando seguros de que si hay un control del sangrado en estos pacientes en este estudio que es un metanálisis en los que se les reanudó la anticoagulación después de un sangrado gastrointestinal vemos que el riesgo de recurrencia con los con el reinicio pues de los nuevos anticoagulantes fue de 59 por cada mil personas en pacientes en pacientes contra un buen bolismo fue de 154 por cada mil y su mortalidad fue de 316 por cada mil es decir que la recurrencia de sangrado en estos pacientes vemos que no fue estadísticamente significativo pues si lo vemos si comparamos el reinicio de anticoagulación o no reinicio no fue estadísticamente significativo pero en pacientes a los que no se les reinició el tromboembolismo fue mayor y que los que sí se reinició la anticoagulación al igual que la mortalidad aunque todos fueron con un bajo nivel de evidencia este estudio que es del acta de gastroenterología latinoamericana es un se tomaron en cuenta pacientes de diferentes edades casi todos con fibrilación auricular no albular uno solo con tromboembolismo pulmonar y aquí vemos los eventos de los pacientes trombóticos que pues que tuvieron y tuvieron los pacientes en la mayoría un chats que era pues que no pasaba de cuatro en estos pacientes se encontró que venían tomando la mayoría antagonistas de vitamina K y que el día de reinicio de la anticoagulación en la mediana de estos pacientes fue al día 15 y estas eran las indicaciones F.A. no valvular valvula cardíaca mecánica de enfermedad tromboembólica las indicaciones iniciales para su anticoagulación y para su indicación de reinicio en estos pacientes se encontró entonces que el porcentaje de trombosis y de mortalidad en los pacientes que reiniciaron la anticoagulación fue menor que los que no la reiniciaron y fue estadísticamente significativo y en este también se encontró que el sangrado recurrente realmente no fue o no varió entre los dos grupos y fue un resultado estadísticamente significativo entonces el uso de antiplaquetarios adicionalmente ya para continuar y el sangrado gastrointestinal vemos que su concurrencia de resangrado los que han usado en los que se usa anticoagulante y aspirina estos pacientes vemos que tienen un riesgo hasta el 46% si es con warfarina o con nuevos anticoagulantes hasta el 37% de recurrencia de sangrado cuando se utiliza aspirina asociada al anticoagulante entonces en las guías se menciona que los antiagregantes se deberían reiniciar si es el clopidogrel o el prasugrel entre 5 y 7 días siempre y cuando sea una indicación de prevención secundaria si es por indicación de prevención primaria estos no deberían reiniciarse en la mayoría de los contextos no están indicados y solamente si es prevención secundaria por ejemplo por eventos de cardiopatía isquémica de síndrome coronario agudo deberían reiniciarse en este tiempo la aspirina se debería iniciar lo antes posible una vez se haya hecho en sustancia del sangrado porque el no iniciarla en un tiempo pronto por lo menos menor a 5 días se ha encontrado que aumenta el riesgo de mortalidad y de endostrombóticos en las guías de fibrilación auricular encontramos todos estos factores de riesgo que están relacionados con el uso de antiagregante plaquetario y anticoagulantes y que generan riesgo de sangrado gastrointestinal y encontramos que las recomendaciones para pacientes que han tenido por ejemplo fibrilación auricular y síndrome coronario agudo que van a ser sometidos a una intervención coronaria precutánea se recomienda suspender menos de una semana la aspirina y continuar el tratamiento con anticoagulación y con tienopiridinas preferiblemente el clopidrogrel por lo menos 12 meses si el riesgo de trombosis del estén es alto o si es bajo y prevalece el riesgo hemorrágico sobre esa trombosis del estén pues uno podría incluso determinar solamente dejar ese tratamiento de doble antiagregación por un mes y solamente dejar posteriormente la aspirina y la anticoagulación entonces cuando los pacientes tienen un sangrado gastrointestinal alto y tienen una lesión de bajo riesgo o sea Forrest 2CO3 luego de la endoscopia se debería reiniciar inmediatamente se haga la hemostasia después de la endoscopia y cuando el paciente tiene un Forrest 1A 1B o 2A o 2B que es de alto riesgo se debería reiniciar la aspirina según recomienda de las guías después de 5 días cuando el paciente viene tomando terapia dual se debería intentar continuar o sea siempre y cuando el sangrado ya esté controlado continuar la aspirina tan pronto como sea posible con bajas dosis en los pacientes que tienen un alto riesgo y los pacientes que tienen un bajo riesgo incluso tratar de continuar la terapia dual con dosis bajas de aspirina y clopidogrel y se individualiza el contexto en los pacientes que requieren endoscopia de control y siempre tener en cuenta que el uso de IVP se recomienda en las guías en terapia dual en pacientes que han tenido un sangrado previo y están anticoagulados o requerirán la anticoagulación o en un sangrado por un serapéptica y asociado a aspirina sin embargo el uso del inhibidor de bomba de protones es muy controversial los estudios observacionales dicen que si disminuye la incidencia de hemorragia gastrointestinal asociada al uso de clopidogrel pero por ejemplo en el ensayo COMPAS el pantoprasol no redujo el riesgo de hemorragia gastrointestinal ni por el uso de ribaroxaban ni por el uso de aspirina y hay otros metanálisis que muestran que no hay diferencia significativa entre tomar clopidogrel solo o combinado con IVP sin embargo en las guías se recomienda teniendo en cuenta que pues son muy heterogéneos los resultados se recomienda el uso de IVP para las indicaciones que les mencioné entonces en este paciente nuestro paciente se le reinicia la profilaxis a las 48 horas y a los 7 días se empieza anticoagulación con heparina bajo peso molecular con una buena respuesta no vuelve a hacer recurrencia de sangrado y posteriormente entonces previo al alta se le inicia anticoagulación con apixaban y se le indica iniciar un IVP y reiniciar la aspirina a los 7 días posteriores al sangrado el paciente es dado de alta sin recurrencia y con una buena evolución la hemorragia variceal pues se debe tener siempre en cuenta que tienen más riesgo los que tienen inestabilidad y anemia en comparación a los que no la presentan y que la mortalidad es mayor si el paciente tiene una enfermedad valvular o una fibrilación auricular de base y que esa es la indicación por la que está consumiendo anticoagulación entonces en estos pacientes si hay inestabilidad hemodinámica están indicados los agentes de reversión y se recomienda reiniciar la anticoagulación dependiendo del riesgo de sangrado y de trombosis en las guías se menciona que si es bajo riesgo trombótico se debería reiniciar la anticoagulación 7 días después de la hemostasia exitosa del sangrado variceal y que si es un alto riesgo trombótico se debería reanudar la anticoagulación con heparinas de bajo peso dentro de los tres días después al sangrar el segundo caso clínico es una paciente con antecedentes de fiebre reumática con compromiso valvular con usuaria de válvula mecánica órtica órtica manejada con warfarina 5 miligramos al día y gastritis crónica y hemorroides previamente al parecer sin sangrado consulta ahora porque tiene cuatro días de hematoquesia con dolor abdominal que empeora con alimentos y ingresa pues con signos vitales estables un poquito frecuencia cardíaca al límite y dolor abdominal en meso gastro sin irritación peritoneal en el tacto rectal se encuentran hemorroides no trombosadas externas y hematoquesia se encuentra anémica con hemoglobina de 10 normocítica normocrómica la creatinina y la función hepática están normales tienen un INR de ingreso de 4 y en esta paciente se hospitaliza se le suspende la anticoagulación y se le ordena una colonoscopia total sin embargo mientras se espera la colonoscopia a las 6 horas la paciente se torna inestable hemodinámicamente con diferentes episodios de rectorragia y se torna pues somnolientas le toma una nueva hemoglobina que es de 6 una caída de 4 gramos con respecto a la inicial entonces en esta paciente ¿cuál sería la terapia a seguir? sería transfundir iniciar vasopresor transfundir glóbulos rojos iniciar un complejo protrombínico iniciar complejo protrombínico transfundir y realizar una infección de abdomen o hacer colorescopia sin preparación entonces aquí en esta tablita muestro como las principales causas de hemorragia gastrointestinal digestiva baja se encuentra que la hemorragia diverticular es la causa más común y sobre todo en anticoagulación es hasta un 30% de los pacientes la presentan y de ahí le sigue la enfermedad pues anorectal como segunda causa hemorroidal hasta en un 21% en los pacientes que están estables hemodinámicamente y que tienen un sangrado gastrointestinal bajo la colonoscopia debería ser la primera modalidad diagnóstica que se debería realizar en estos pacientes y es importante que se haga un cálculo del OA-CLANT score que nos habla pues como de que el riesgo de recurrencia de sangrado en estos pacientes cuando es menor o igual a 8 el sangrado se autolimita pues no se debería suspender la anticoagulación pero si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o si el sangrado continúa se debería pensar si es un si el paciente viene tomando warfarina en colocar vitamina K y concentrado protombínico o en estos casos de inestabilidad hemodinámica persistente o en sangrados que amenazan la vida usar reversión de los anticoagulantes directos en estos pacientes se recomienda reiniciar también el medicamento anticoagulante después de 7 días de que cese el sangrado gastrointestinal bajo y que se haya hecho el tratamiento y es importante también recordar que en las guías se indica que si el paciente está inestable hemodinámicamente la angiotomografía debería realizarse antes de la colonoscopia para localizar el sitio de sangrado y con respecto al reinicio de los anticoagulantes en estos pacientes cuando tienen un alto riesgo trombótico se indica que el reinicio de la anticoagulación debería ser con terapia puente con heparina y se debería iniciar preferiblemente a las 72 horas después de haber hecho el control del sangrado y estos son pues como los eventos que ellos mencionan como de alto riesgo trombótico en las guías europeas de endoscopia y en general el antagonista vitamina K también se recomienda reiniciar después de 7 días si el paciente pues no tiene un riesgo trombótico alto sino que es más bien bajo pues en los pacientes que tienen un sangrado diverticular hay diferentes maneras de hacer tratamiento entre ellos está la coagulación térmica el clipaje endoscópico que es el más frecuente de uso porque tiene menos riesgo de lesión tisular y están otros como la ligadura con banda endoscópica que se ha encontrado en algunos estudios que tienen menos riesgo de resangrado en comparación a las otras técnicas y por último la embolización arterial transcatéter que se debe hacer en menos de una hora se ha recomendado en pacientes que tienen sangrados que amenazan la vida que tienen inestabilidad hemodinámica y un sangrado activo demostrado por angiotac o que no mejoran con el tratamiento endoscópico aquí vemos entonces que en los pacientes que están estables hemodinámicamente se les considera como primera línea hacer una colonoscopia y lo ideal es hacer una preparación para la colonoscopia y los que están inestables hemodinámicamente se debería pensar primero en hacer un angiotac antes de hacer la endoscopia y si el paciente tiene el riesgo que un sangrado que amenaza la vida se debería hacer embolización transcatéter en menos de una hora entonces en esta paciente pues el tratamiento fue iniciar complejo protrombínico transfundir y realizar agiotac de abdomen la paciente se le indicó complejo protrombínico y tuvo una mejoría posterior de su inestabilidad se ordena y de sangrado se ordenó angiotomografía y se encuentra una enfermedad diverticular con sangrado activo se lleva embolización arterial sin complicaciones y se reinicia la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular a las 72 horas sin sangrado por lo que se inicia terapia puente al día 5 con warfarina cuando está indicado el uso de argonplasma en estos pacientes entonces en las guías se indica que pacientes que tienen angioctasias en cualquier parte del tracto gastrointestinal se asocia con menos tasas de complicaciones y de requerimiento transfusional y que se debería utilizar inyección con adrenalina antes del argonplasma cuando hay lesiones por ejemplo del lado derecho del colon que tienen más riesgo de perforación en los pacientes que están tomando antiplaquetarios y tienen sangrado digestivo bajo hay que recordar que si bien aumenta el riesgo de recurrencia de sangrado también reduce la mortalidad y los eventos cardiovasculares por lo tanto se recomienda en las guías reanudar tan pronto como sea posible si es posible a los 5 días o antes si hay control del sangrado y que si el paciente está requiriendo terapia dual se debe definir el riesgo pues de trombosis y de sangrado para reiniciarlo pero que lo ideal es continuar con aspirina sola tan pronto sea posible y tratar de reanudar las tienopirinas por lo menos a los 5 días del sangrado ya para ir terminando entonces en pacientes que tienen un sangrado de intestino delgado se ha encontrado que la mayor causa es de sangrado con anticoagulaciones la angiodisplasia y que el mayor riesgo de sangrado se dio en pacientes que tenían anemia de base o que requirieron transfusión de glóbulos rojos y encontramos que tanto para antiplaquetarios como para anticoagulantes los pacientes tenían un alto riesgo de o bueno tenían la relación de un sangrado de intestino delgado con hallazgos la cápsula endoscópica con el uso de estos dos eventos no hay mucha información sobre cómo abordar el sangrado en intestino delgado se recomienda que se haga una endoscopia con cápsula dentro de las 48 horas posteriores del sangrado y que se haga un manejo conservador si la endoscopia con la cápsula es negativa o sea no muestra un sangrado pues la recurrencia es baja pero la recurrencia es baja a nivel o a cuarto plazo pero la recurrencia más o menos a tres años si se incrementa pues en comparación a la de corto plazo entonces pues no hay unas recomendaciones en la guía como tal muy específicas sobre el reinicio de anticoagulación en estos pacientes la evidencia es escasa y pues usualmente se debería individualizar en estos pacientes aquí básicamente es recordar que pacientes que se les vayan a hacer procedimientos que aquí los vemos los de alto riesgo y los de bajo riesgo se debería suspender la anticoagulación por lo menos dos vidas medias antes del procedimiento de alto riesgo y si son de bajo riesgo se podría continuar la anticoagulación se debe indicar o se debe suspender dependiendo de la función renal y el tipo de anticoagulante directo y los pacientes que tienen se les ha hecho un procedimiento se debería reiniciar en los anticoagulantes directos 24 horas posterior a su procedimiento si tienen un alto riesgo de sangrado o si tienen un alto riesgo de hemorragia también se podría determinar iniciar a los 48 horas una heparina de bajo peso molecular y en estos pacientes pues si son de bajo riesgo se podrían continuar los antiplaquetarios entonces en conclusión la principal causa de sangrado gastrointestinal alto por anticoagulación es la ulcera péptica y la hemorragia baja digestiva por enfermedad diverticular el riesgo de trombosis y de sangrado deben ser evaluados para tomar decisiones individualizadas para su reinicio siempre debe primero intervenirse factores de riesgo y realizar control de sangrado antes de pensar en reiniciar la terapia y la evidencia si bien es controversial y de baja calidad se recomienda reiniciar anticoagulación a los 7 días del sangrado si tiene un alto riesgo trombótico y entre 10 y 14 días si su riesgo trombótico es moderado o bajo muchas gracias quedo atenta comentarios y preguntas muchas gracias me parece muy importante que hayamos revisado este tema porque yo creo que es una situación de todos los días los que trabajamos en hospitales todos los días nos llaman por pacientes que hacen efectos hemorrágicos asociados a la anticoagulación y ahí hay mucha tela que cortar sobre cuál fue la causa sobre si el anticoagulante está infectado o no y el momento de reinicio de los anticoagulantes hay un tema que de pronto no me sonaste mucho en la charla y yo le preguntaría a John si es cierto o no pero se nos ha facilitado la vida un poco con disponibles los anticoagulantes directos porque la literatura habla y yo creo que es así que los sangrados digestivos por anticoagulantes orales directos generalmente son menos severos o menos graves que los sangrados que veíamos con warfarina que muchas veces ponían en riesgo la vida del paciente otra cosa muy importante que es así la resaltaste muy bien es cuando tengamos pacientes anticoagulantes quitar las aspirinas o los antiplaquetarios que no son necesarios cierto por ejemplo pacientes que tienen una fibrilación auricular y que tienen una enfermedad arterial estable no hay por qué dejarles terapia anticoagulante junto a un antiplaquetario porque probablemente no lo va a proteger más pero si lo va a poner en riesgo de complicaciones trágicas digestivas y tengo una una pregunta para Aleja o para el doctor Jaime y tiene que ver con esos pacientes que han tenido un sangrado digestivo superior reciente póngale por una úlcera péptica me han tocado ya varios casos tuvo un sangrado digestivo póngale hace tres días y el paciente le da un infarto de miocardio necesita un cateterismo prioritario entonces diré que no es cateterismo que porque después del cateterismo hay que ponerle aspirin y clopidogrel y entonces la vida del paciente queda en riesgo por un sangrado digestivo que si bien fue reciente ya probablemente está controlado entonces le doy la palabra al doctor Jaime Carvajal si está por ahí buenos días sí, sí buenos días muchachos primero felicitar a la doctora Solano por la excelente revisión de varios temas sangrado digestivo alto sangrado digestivo bajo sangrado de intestino delgado y sus múltiples combinaciones con los distintos anticoagulantes y antiagregantes era mucha tela para cortar pero es importante pues como que todos tengamos al menos algo de claridad de qué debemos hacer porque como muy bien tú nos lo mencionaste de todo no tenemos una evidencia contundente eso para empezar con respecto a la pregunta la segunda que es altamente frecuente el paciente viene con un sangrado o algo de anemia y 34 48 horas posteriores resulta que tiene un dolor alquineoso o peor aún ya sabemos que está infartado y el grupo de hemodinamia tiene algún grado de renuencia a realizarle el cateterismo yo creo que en eso es importante si tenemos ya la endoscopia o no si ya le hicimos la endoscopia y vemos que es una lesión de bajo riesgo como bien nos lo mencionó la doctora Solano las úlceras por res 2b en adelante quizás sean de más bien riesgo bajo a intermedio y si ya se le realizó algún tipo de terapia el prima la parte del cateterismo porque es algo que pone en mayor riesgo la vida del paciente de todas maneras el sangrado si el paciente lo vuelve a presentar pues se vuelve a intentar de intervenir si es una lesión de mayor riesgo tipo una forres 1a o 1b también es definir cómo se le hizo el manejo también la doctora Alejandra fue muy clara en eso y eso quiero que lo revisen siempre en las endoscopias el manejo de las úlceras en general las de alto riesgo debe ser que tenga al menos una terapia mecánica o eléctrica o sea el uso de adrenalina sola no es no es digamos que un uso correcto para el manejo y la prevención del resandrado si se puede si se usa adrenalina siempre debe ir acompañado de un método mecánico llámese una pinza o un endoclip o un método térmico como el argon plasma los métodos mecánicos y térmicos si pueden usarse solo sin adrenalina lo que pasa es que la adrenalina es mucho más disponible es mucho más fácil de utilizar tiene menos riesgo es menos costosa y por eso es tan ampliamente difundida sin embargo eso es un método que solamente es temporal para el sangrado por vasoconstricción y ya el resto básicamente se lo dejamos a la repitelialización del paciente y estos son pacientes que en general tienen múltiples comorbilidades utilizan múltiples medicamentos por lo tanto digamos que la cicatrización propia no es la misma de un paciente sano entonces yo creo que en general en los pacientes con síndrome coronario agudo prima es la parte coronaria como decimos corazón mata mata intestino en ese sentido debemos siempre tratar de que se le haga la endoscopia lo antes posible al paciente pero que en el corto plazo se le realice su intervención coronario que es como lo que va a determinar mayormente la vida del paciente y lo que le tiene más en riesgo bueno resaltar un par de cosas que yo sé que ya Alejandra los dijo pero es como para reforzar la idea y es que en el paciente que viene consangrado digestivo y anticoagulación el reinicio de esos anticoagulantes depende básicamente de tasar el riesgo de resangrado por la lesión que se le haya encontrado como ya vimos las úlceras para eso la clasificación del forres y el riesgo de trombosis del paciente es lo mismo el paciente que tiene una fibrilación auricular común y corriente que quizás pueda tolerar un retiro de anticoagulantes dos semanas sin que tenga demasiado riesgo a no ser que su chat sea muy elevado versus un paciente con una válvula mecánica que si la anticoagulación es prioritaria y el riesgo día de trombosis de esa válvula es mucho mayor que el riesgo del paciente con fibrilación auricular o el paciente que tuvo un tromboembolismo pulmonar reciente en las últimas dos o cuatro semanas versus el paciente que tuvo una trombosis genosa profunda de mayor duración entonces eso va como a determinar qué tanto puede esperar el reinicio de la anticoagulación y siempre como contrastándolo con el riesgo de sangrado de la lesión que se le haya encontrado en la endoscopia en cuanto a la terapia al sangrado digestivo inferior pues afortunadamente la mayoría de los pacientes con sangrado digestivo inferior se autolimitan el sangrado diverticular digamos que es excepcional que uno encuentre cuando llega al día a la colonoscopia el divertículo sangrando el 90% de los sangrados diverticulares ceden espontáneamente entonces eso va en que a veces uno encuentra la solicitud de colonoscopia urgente porque el paciente está sangrando y probablemente tiene unos divertículos sin preparación eso eso es una mala práctica porque cuando no hay preparación o sea uno ingresa el colonoscopio y no ve absolutamente nada y mucho menos va a ver el divertículo que está sangrando y lo único que hace es poner en riesgo al paciente de perforaciones entonces la preparación es indispensable y si el paciente está tan inestable como para pensar que no puede esperar una colonoscopia en 12 o 24 horas después pues el manejo es el que le dieron al caso clínico 2 es una es un ansiotag y si se encuentra con grado activo es manejo por arteriografía entonces esos son como digamos que dos de las de las múltiples conclusiones que la doctora Solano nos dio que hay que tener como en cuenta con respecto al intestino delgado pues cada vez tenemos más estudios de intestino delgado se hacen más cápsulas endoscópicas más enteroscopias y vamos como determinando cómo es el manejo de ese tipo de lesiones sin embargo resaltar que el paciente que sospechamos de sangrado de intestino medio la cápsula se debe hacer en el evento del sangrado o sea no es darle de alta al paciente y más darle la cápsula endoscópica ambulatoria primero porque nuestro sistema de salud no es el más eficiente del mundo pero incluso si es con una póliza que tienen un poquito mayor de acceso después de 7 a 15 días la probabilidad de encontrar una lesión es mucho menor que si se hace en los primeros 5 a 7 días es decir en el evento hospitalario como también nos lo mencionó la doctora Solano no sé si Alejandro quiera adicionar algo más o si tengan alguna otra pregunta Juan o el resto de los invitados yo tengo una pregunta yo dale Juan buenos días profe John ¿cómo está? un saludo muchas gracias por presentar la invitación yo fui uno de los que pedía este tema por el volumen de interconsultas que tenemos acá felicito a Alejandra y lo felicito a usted también porque con la pequeña intervención que hizo ahorita yo creo que aclaró muchas de las dudas que nosotros tenemos con mayor frecuencia porque yo siempre me inquietaba desde el punto de vista del gastroenterólogo cuáles son las medidas que podemos tener en cuenta para disminuir con mucho el riesgo de recurrencia de sangrado porque nosotros no solamente vemos estos pacientes aquí en el medio hospitalario sino que hacemos seguimiento ambulatorio donde con mucha frecuencia vemos que estos pacientes recurren parte de lo que me faltaba preguntar que pronto no mencionó una de las cosas era lo de la cápsula pero ya me aclaró el mejor momento pero con respecto a los sangrados del tracto digestivo oscuro que encontramos con frecuencia angiodisplasia yo le pregunto para ese caso en específico qué tan efectivo es la terapia con argón y qué puede hacer uno desde el punto de vista clínico como para mejorar la efectividad de esas terapias en los pacientes y disminuir así el riesgo de recurrencia de sangrados más allá del manejo que nosotros hacemos de los antipoablantes poniendo los antipoablantes de menor riesgo desde el punto de vista suyo qué más se puede hacer como para disminuir ese riesgo de sangrado a los pacientes bueno entonces primero hablemos de la recurrencia del sangrado digestivo alto es decir la úlcera fec se nos olvida con muchísima frecuencia saber si el paciente tenía el icobacter pylori o no lo que pasa es que en el momento de la endoscopia si el sangrado es muy abundante tomar una biopsia no vale la pena porque la sangre disminuye la concentración del icobacter pylori en la muestra y puede ser falsamente negativo entonces en el sangrado agudo es muy poco probable que algún endoscopista le tome la biopsia si uno entra y ve una úlcera ya por 3 2 1 podría tomar la biopsia lo que pasa es que también desafortunadamente con frecuencia se le olvida o se nos olvida algunos de los que realizamos los procedimientos pero si debe ser importante si no se tomó la biopsia en el momento de la endoscopia antes del alta hacerle un test de aliento o alguna cosa que nos determine si tiene el icobacter pylori o no porque es el icobacter pylori el principal factor determinante de la recurrencia de la úlcera y del sangrado digestivo entonces buscárselo para poder erradicarse que con frecuencia se le olvida a todo el grupo que está manejando al paciente desde el grupo de medicina interna los gastroenterólogos o los cirujanos que son pues como involucrados es como una recomendación a realizar yo en general trato de tomarle la biopsia el día que le hago la endoscopia índice a no ser que tenga la cavidad llena de sangre porque me puede dar un falso negativo pero si no se puede hacer con un test de aliento ni siquiera hay que hay que repetirle la endoscopia ahora bien con frecuencia le piden endoscopia de control a las 4 a 8 semanas pues ese es el momento entonces de buscarle el icobacter pylori de evidenciar si la úlcera si la úlcera sanó y obviamente si hay que darle tratamiento para evitar la recurrencia porque incluso si la úlcera sanó y el helicobacter pylori está allí va a haber a los 12 meses una probabilidad casi del 40 o 50% de que se vuelva a ulcerar no necesariamente de sangrado pero si de la presencia de úlcera porque los inhibidores de bomba de protones solitos son capaces de sanar la úlcera pero si persiste el helicobacter eventualmente habrá recurrencia con respecto a la otra pregunta las angiectasias dependen y aquí quiero llamar la atención para que le pongan digamos que cuidado a lo que no a lo que dice abajo angiectasia sino a lo que hay de descripción en la cápsula en el corte porque las angiectasias se clasifican hay una clasificación que se llama clasificación de sano de sano que básicamente lo que le dice a uno es como el tamaño de la angiectasia entonces las sano 1 son las que son puntiformes como los nebus en rubí que uno tiene como en la piel y eso es altamente frecuente y en baja probabilidad de sangrado entonces ve uno con frecuencia que nos llegan solicitudes por ejemplo de enteroscopias de pacientes a angiectasias en intestino delgado y uno viene y las mira y son unos punticos que miden menos de un milímetro primero eso uno no lo encuentra nunca en la enteroscopia y segundo la probabilidad de que eso sangre en forma significativa es muy es muy baja ahora bien ya una angiectasia de mayor tamaño aracniforme buenos días aracniforme aracniforme ingurgitada que uno a veces las las describe esas son las angiectasias que realmente tienen probabilidad de sangrar y que si están al alcance del enteroscopio pues uno puede intentar ir a buscarlas y si las encuentra y las cauteriza tienen buena efectividad el problema es que el intestino delgado tiene 8 metros y la probabilidad de que uno lo logre recorrer todo e incluso haciendo enteroscopia anterior anterograda y retrograda no es tan alta o sea hay zonas que son medianamente inaccesibles incluso con el enteroscopio si la lesión que se dio en la cápsula es significativa pues tocará buscarla por ejemplo con una enteroscopia intraoperatoria en la cual el cirujano hace una milenaparoscopia y le va a uno como movilizando el intestino para que uno vaya navegando mejor con el equipo básicamente así como haciendo un chorizo para hablar en lenguaje más coloquial entonces todo depende como de la lesión la invitación es a leer muy bien lo que dice en la cápsula endoscópica dos o tres angiectasias puntiformes sano 1A o 1B a eso no vale la pena ni siquiera ir a buscarlo porque no lo encuentra y probablemente no fue ni siquiera la causa del sangramo espero que eso haya sido más o menos como 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 suficiente para para tu vida bueno más que claro y perdón profe una última pregunta porque es lo mismo y para úlceras dodenales sí o sí tratamiento para el coante el 95% de las úlceras dodenales son asociadas al hipoácter pílor y entonces ese incluso casi que si uno no se lo encuentra probablemente que sea un falso negativo y buenos días sí buenos días y para aprovechar aquí la presencia del doctor John Jaime lo que pasa es que bueno está claro que con eso de sangrado pues digestivo y el reinicio de la antipoblación pues uno se para entre el día 7 y 14 ¿no es cierto? uno mirará un riesgo de trombosis o sangrado donde lo inicia cercano al 7 o al 14 pero ese escenario es muy difícil ya intentaste vos como tratarlo ahora y el doctor y el doctor Juan Carlos pero en la situación muy particular que uno ve con pacientes no muy frecuente porque ocasionalmente uno la ve aquel paciente que tiene un sangrado digestivo superior póngale después de un procedimiento de alto riesgo con alto riesgo de trombosis como por ejemplo una válvula mecánica en posición mitral recién colocada antes de un mes o un paciente que hizo un evento serovascular de menos de 6 semanas que tiene un chat más alto uno no quisiera respetar el día 7 y iniciarlo antes del día 7 con los queridos y si uno tiene una lesión ya conocida que es la culpable de sangrado entonces la pregunta para ti John Jaime es cuáles características endoscópicas le dan o tranquilidad de una úlcera como para remitirante y coagulación antes del día 7 en aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado esa es una y lo otro ya lo mencionaste el uso de angiografía en sangrado de intestino medio porque es muy bueno la cápsula endoscópica y es la indicada pero nuestros instituciones desde donde nosotros trabajamos y el sistema de seguridad no la autoriza en un tiempo pues prudencial o cuando uno la necesita entonces a eso uno tiene que utilizar lo que tiene a la mano y mandar una angiografía diagnóstica y terapéutica nuevos sangrados que no son posibles oscuros que uno sospecha que están en el intestino medio realmente si hay evidencia de eso es una conducta adecuada antes que la cápsula endoscópica cuando no tenemos disponibilidad de eso bueno entonces la primera de acuerdo con vos una válvula mecánica o un paciente que no se ve reciente si quisiera uno pues anticoagularlo antes de los 7 días depende de la lesión que se haya encontrado entonces una úlcera corre 2B en adelante eso es mejor hacerlo a las 48 o 72 horas quizás como nos lo dijo Alejandra inicialmente con heparinas de bajo peso molecular que pues si el paciente rengra usted simplemente las quita y eso tarda unas horas en pues como como su efecto entonces a las 48 72 horas iniciar las heparinas de bajo peso molecular y cuando se vaya acercando el día 7 5 a 7 si todo va bien empezar los anticoagulantes orales si son si es una lesión mucho mayor digamos que una lesión forres 1A que uno vio un vaso arterial ahí pulsátil sangrando muchísimo pues da un poquito más de riesgo pero pero también a los 3 a 5 días se le puede iniciar la anticoagulación y vigilando al paciente eso sí como tú mismo lo dijiste es una lesión que es conocida que que si vuelve a sangrar pues uno va y lo y lo intenta intervenir nuevamente entonces cada vez estamos más proclives a un poquito antes la anticoagulación en eso en esas patologías que el riesgo de trombosis sea muy alta porque nadie quiere tener una válvula mecánica trombosada eso sí es digamos que un problema mucho mayor que incluso un sangrado digestivo y con respecto al lado de la cápsula es cierto no se tiene en todas partes el problema con el angiotag y la arteriografía es que se requieren sangrados digamos que relativamente importantes para poder que el medio de contraste se extravase hacia la luz del intestino y se logre ver entonces en sangraditos escasos que el paciente no se puso muy mal que solamente tiene unas dolenas que no se han emitido mucho probablemente vayan a dar negativos la mayoría de las veces pero esos pacientes pues toca es darles manejo médico y en ese sentido pues mandar la cápsula ambulatoria si es que no se cuenta con ella en la institución pero un paciente que tenga 11 hemoglobina con unas dolenas ahí leves intermitentes usted le hace un angiotag o una arteriografía y va a dar invariablemente negativa porque la magnitud del sangrado no es suficiente para ser detectado por el medio de contraste la ventaja de la cápsula es que ve lesiones como angiectasias y cosas de esas que incluso ni siquiera tiene que estar sangrando activamente en el momento del estudio a diferencia de los estudios imaginológicos Juan, Alejo ¿Alguien ha aplacado? Sí, aquí estamos Ah, no, yo muchas gracias Antes que termine la reunión Carlos yo quiero hacer una pregunta a la doctora Alejandra ¿Qué evidencia hay de la terapia anticoagulante escalonada? Entonces, dosis profilácticas luego intermedias y luego altas dosis plenas en pacientes después de sangrado digestivo cuando uno quiere ser como cauteloso ¿Hay evidencia o simplemente una conducta que hemos venido asumiendo por temor? Profe, realmente no encontré evidencia relacionada con el uso de dosis intermedias en este contexto pero también es tener en cuenta que la evidencia en general solo para anticoagulación pues es escasa y que son estudios de baja calidad metodológica uno que otro pues prospectivos la mayoría retrospectivos pero realmente como de dosis intermedias no lo que mencionan es como de iniciar la profilaxis a las 48 horas y de pacientes con muy alto riesgo trombótico de iniciar con heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas terapia puente pero no como tal de iniciar la dosis intermedias profe no encontré absolutamente pues como nada de eso profe lo que no quiere decir que esté mal porque la lógica la lógica le da a uno pues como como indica a uno que hay que ser prudente con los pacientes entonces a veces en medicina es difícil conseguir competencia para todos pero hay cosas que el sentido común a veces le ha ido a uno ¿cierto? ¿cierto John? Pero yo digo Juan que en la anticoagulación Sí, claro que sí La anticoagulación infortunadamente casi que es del todo o nada y más en estos casos de válvulas mitrales pues mecánicas entonces yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice la doctora yo estuve revisando también a ver si encontraba a ver en estos casos si empezaba uno con dosis pequeñas y luego ningún estudio que haya pues por lo menos yo no leo tanto como ustedes he encontrado que se puede empezar con dosis poquitas e ir aumentando si es del caso porque eso tiene la anticoagulación infortunadamente una cosa es la profilaxis que todos sabemos y otra cosa es la anticoagulación para estos casos es casi que la ley del todo o nada pues pensaría yo en esto Bueno, muy bien entonces muchas gracias yo por acompañarnos fue muy productiva la reunión Alejandra muchas gracias por la presentación y que te guste el día que te guste el día